Música No se escucha Marita A ver A ver ahora, ahora si, ahora si Vamos de vuelta Volvemos entonces al aire del diario 35 Decíamos que hace días atrás anunciábamos La apertura de la Feria del Libro Quien ha llegado a la Feria del Libro es justamente Elizabeth Aymar, ella es abogada Y ella se especializa en lo que son Los derechos de las personas con discapacidad Que si tenemos que ser realistas en los últimos tiempos Ha sido una de las personas más afectadas con la economía argentina Pero vamos a hablar de lo que le ha traído A San Juan, que es la presentación del libro Los incómodos, como le va Elizabeth, muy buenos días Muy buenos días, gracias Gracias por la invitación Sí, ya hace dos días Bien, Elizabeth, ¿se encontró con mucha gente interesada Con este tema específico, no? De la discapacidad Muchísima gente interesada Vinieron mucha gente a la carpa De lo que fue la presentación del libro Y hubo otras Una jornada en el Foro de Abogados También con muchos colegas Y luego en la asociación La asociación La Barca Organizó también Y muy buena convocatoria Porque eran las 21 horas Así que estuvimos hasta las 23 Con gente interesada En capacitarse en la temática de la discapacidad Lo cual habla de Realmente un interés Que hay que poner desde todos lados De todos los actores Claro ¿Por qué los incómodos? ¿Por qué este título? ¿De qué trata el libro? Los incómodos son las personas Que no tienen discapacidad Son aquellas personas que En un relato desde el inicio del libro Yo cuento en unas 15 frases ¿Quiénes son los incómodos? Algunas de ellas Es que los incómodos Son los que no se animaron A ir a la fiesta de 15 Porque no sabían Qué regalos llevar Los que dejaron de visitar a la abuela Porque no sabían Les ponía muy mal Que no los reconociera Los que no le preguntaron ¿Por qué usa silla de ruedas? Cuando hace años Que está sentado al lado En el puesto de trabajo Los incómodos somos Todos antes de La llegada de la discapacidad A nuestra propia vida O a nuestra familia O sea, que la gente Todavía no termina de incluir O de adaptarse A ver una persona con discapacidad La realidad es que la discapacidad Es un tema más Muy doloroso Nadie está pensando Yendo por la vida Pensando en tener Una persona con discapacidad Un hijo O tener una propia discapacidad De modo que En general no nos preparamos Para lo malo Y está bueno que sea así Nos preparamos para lo bueno Hoy estamos Ante un momento En el cual vamos a Por suerte Vivir muchos años Y quizás Todos en algún momento Transitemos Algún déficit Algo que Nos toque De cerca A la discapacidad O a nosotros mismos Más allá De la agenda internacional Que impone hoy Que la temática De la discapacidad Y la inclusión Es obligatoria Entonces eso hace Que necesitemos Conocer de esto Y por ahí Sí Quizás todos somos Incómodos Pero tenemos que Apurarnos un poco Para dejar de serlos En el libro dice Derechos y realidades De las personas Con discapacidad En Argentina ¿Qué has encontrado? Si bien es cierto Como decías La agenda internacional Está haciendo Que hablemos De la incapacidad Está haciendo De las discapacidades Está haciendo Que hablemos De la inclusión Y de cómo se debe tratar Incluso de cambiar Modificar Acciones mínimas De cada día ¿Cómo encontraste La realidad De los argentinos? ¿Se está haciendo De esta inclusión? La realidad Es que nosotros Tenemos muchísima Legislación De hecho Argentina ha ratificado En el año 2008 La convención internacional Sobre los derechos De personas con discapacidad Pero hay una realidad Que es que Del derecho a los hechos Hay una brecha Importante Porque nos falta Poder implementar Con políticas públicas Que permitan La concientización Y la sensibilización Del tema La discapacidad Atraviesa personas Y estas personas Ya tienen Un montón de problemas Como podemos tener Todos los que no Tenemos discapacidad Los ponen En una situación De vulnerabilidad Ayer lo que uno Escuchaba Eran voces Que muchas veces No son escuchadas En función de que Es un problema La discapacidad Porque bueno Y en la vida diaria Es un problema Porque tenés Que hacer trámites Para las coberturas Porque tenés problemas Para salir a trabajar Las mamás Decían ayer Que muchas veces Siendo mujer Tienen que relegar La tarea laboral Porque se quedan Al cargo De un niño Con discapacidad El tema De la sexualidad De las personas Con discapacidad El tiempo libre De las personas Con discapacidad El acceso Al empleo De las personas Con discapacidad Todo esto Va a tardar Un tiempo En que podamos Llevar Del derecho A la acción Pero Lo bueno Es que Estos encuentros De capacitación Esto que fue Una excusa De alguna manera El libro Es una excusa Para poder Encontrarnos Y conversar Y capacitar A los profesionales Que son los primeros Que ven a la persona Con discapacidad Ellos también Son una base Importante Para poder Empezar A capacitarlos Y que puedan Acceder A la persona Con discapacidad Sin sentir Ese dolor Ese impotencia De no poder Saber qué hacer Yo creo que Una de las cosas Importantes Es poder Orientar Poder Derivar Oportunamente Capacitarse Para poder Dar Un trabajo Eficiente Respecto De esto Y generar Políticas Públicas Para generarlas Hay que poder Conocer Y una vez Que conoces Generas la política Y la podés Implementar Las políticas Públicas En discapacidad No se pueden Implementar De manera Obligatoria Hay que poder Concientizar De que esto Es algo Que hoy Como decías vos Es agenda Internacional Pero que es algo Que nos Sucede A todos En algún Momento Es bueno esto ¿No? Algo que nos Sucede a todos En algún Momento Me quedo con Esa frase Por lo menos Bueno En estas charlas Que han tenido No solamente En la Feria Libre Sino además Estaba brindando Otras charlas En contacto Con la gente ¿Qué es lo primero Que te manifiestan En cuanto a Las problemáticas Que tienen? ¿Cómo las intentan Solucionar? Generalmente Lo que te refieren Es que tienen Muy poco tiempo En poder A veces Y se empantanan En cuestiones Que por ahí Son como De fácil resolución Pero Hay mucha falta De orientación Y de conocimiento Muchas veces Ayer estaba Un legislador Lo cual Bienvenido sea Porque vino A la charla Y está bueno Encontrar Que también El Estado Tiene que participar De lo que es El movimiento Asociativo De personas Con discapacidad La verdad Que yo he visto Que la provincia Está muy comprometida Con la temática Hoy he estado En el Ministerio De Desarrollo Humano La dirección De discapacidad Y un poco Hablamos de esto A veces Están los recursos Pero tampoco Se conoce Dónde están O dónde ir A buscarlos Eso sumado A que es verdad Tener un niño Con discapacidad O tener discapacidad Te quita tiempo Entonces a veces Ir a buscar El recurso Dónde está Es un problema En sí mismo Quizás La solución Es poder tener Orientadores Capacitados Y eficientes Para que de esa manera Puedas orientar Hacia dónde Es el reclamo Muchas veces Los reclamos También tienen que ver Con realmente La situación De dolor Y falta de aceptación Que la familia No ha podido Resolver O la persona Y ese es un dato A tener en cuenta Bien Y esta charla Justamente Que tuvieron Con la dirección De discapacidad ¿En qué se basó Básicamente? Fue más que nada De San Juan Comentarle Cómo se trabaja Y cuál es la situación En la provincia Nos comentaron ellos Cuál es la situación En la provincia Y nosotros Bueno, le comentamos Desde yo dirijo Una asociación De carácter nacional Red de asistencia legal Y social Y por supuesto Nos ofrecimos A dar colaboración Nosotros damos Usualmente charlas En las provincias Hacemos capacitación Hacemos capacitación Desde hace 20 años Y ellos se mostraron Interesados Y la verdad Que fue muy bueno Que entendieran Que esto es un trabajo De todos El Estado No hay que criticarlo Siempre El Estado Hay que acompañarlo Las asociaciones Están Para poder acompañarlos Para poder decirle Estamos acá presentes Para poder hacer Lo que ellos No pueden hacer Y por supuesto Marcar Lo que está mal Pero si no se trabaja En conjunto No vamos a poder Pedir la inclusión Estamos hablando De inclusión Entonces ¿Por qué vamos a trabajar Las asociaciones Por un lado Y el Estado Por el otro? Exigir al Estado Que implemente Los compromisos internacionales Que ha firmado Pero no desde la crítica O desde la queja Que no lleva a nada Sino desde el trabajo En conjunto Yo he visto hoy Desde lo que es Y ayer también Estuvo el Entiendo Es el director De discapacidad Presentando La jornada del foro Entiendo que hay Un compromiso Importante Y sostenido En el tiempo Que eso es lo que va a hacer Que podamos hablar De una inclusión Bien Y a nivel nacional ¿Cómo se está trabajando? Has recorrido varias provincias Con este libro Jotamente con los incómodos ¿Hay alguna provincia Que esté trabajando De alguna manera Que pueda ser ejemplo O que se pueda tomar Para toda la nación? En realidad Hoy tenemos recursos Acotados Con lo cual Todas las provincias Tienen Uno tiene que ver La problemática Específica De Por ejemplo Provincia de Buenos Aires Es quizás La provincia Donde más trabajamos Nosotros Realmente es muy complejo Porque hablas De lugares Donde realmente Tienes situaciones No solo geográficas Sino económicas Y sociales Y sociales muy diferenciadas Cuando hablas Lo que es para nosotros Lo que hemos hecho De capacitaciones En el litoral En Chaco Formosa En misiones En misiones Tienes realmente Problemas angustiantes Y de distancia Y de distancia De una silla De una silla de ruedas Motorizada Y se hace mucho esfuerzo Para que la obra social De ese recurso Que es un recurso Muy caro Logra la silla motorizada Pero resulta Que cuando le llega Al domicilio No puede ingresar Porque la calle Es de tierra Entonces Si no vemos El problema global Estamos gastando recursos Porque necesito Que tenga el asfalto Para poder tener La silla motorizada Entonces ¿Qué es lo que faltó ahí? Bueno Faltó un médico Que no vio la situación social Faltó el trabajador social Faltó quizás la familia Que ante esta situación De a veces inminencia No puede contar realmente Cuál es su situación Y bueno Faltó quizás el Estado Que no pudo ver Que en esta Que esa persona Con discapacidad motora No puede vivir En una situación De extrema pobreza Entonces Es un trabajo Entre todos Mancomunado Argentina Está haciendo cosas Uno tiene que mirar En derechos humanos La discapacidad Es una cuestión Que tiene que ver Con los derechos humanos ¿Sí? Y uno tiene que mirarlo En contexto Y en contexto Y mirar En derechos humanos Uno mira hacia atrás Entonces hay que ver Que 20 años Es poco tiempo Y ahora Bueno Tendremos que hacer Una evaluación De qué ha sucedido Con el cumplimiento De la convención Como estamos implementando En el año 2030 La agenda 2030 Nos propone A todos los países Poder presentar Los informes De cómo Hemos hecho Con distintos puntos No solamente Discapacidad Son los objetivos De la agenda 2030 Pero bueno Hay un trabajo Arduo para hacer Pero es un trabajo Mancomunado De todos No podemos hablar De inclusión Si no vamos a Incluir a todos Los actores Bien Estamos en Campaña En épocas Políticas muy Revolucionarias En Argentina Elizabeth Y quería saber Si ustedes han tenido O han podido Dialogar con Candidatos O con legisladores Ya electos Porque las leyes Se basan en el Congreso Básicamente Por eso apunto a ellos De generar políticas Y qué leyes Se pueden mejorar O generar nuevas leyes Para mejorar La calidad de vida De las personas Con discapacidad Teniendo en cuenta Que hoy la salud También está en un momento Delicado Nosotros hemos tenido Desde lo que es RALS La verdad que hemos Trabajado Hace muchos años Que estamos Y hemos trabajado Con los distintos Gobiernos Con buen Con buen ánimo Es decir Se los ha invitado A colaborar Y han colaborado Particularmente En este caso Este gobierno Ha sido invitado A la conferencia De Estados Partes Este año En junio Y ha participado Junto a RALS En una propuesta Que la verdad Que era De crítica Porque RALS Mostraba un video Que era al mundo Porque estaba Pasándose por Naciones Unidas Y donde se estaba Criticando Una situación Angustiante En torno a Los recortes En materia de discapacidad Y algunas situaciones Que todos sabemos Puntuales Respecto de las pensiones Pero Lo que hay que destacar Es el Estado Sentado al lado Y escuchando esto Bien Yo quizás tengo A veces una mirada Muy optimista Pero a ver La mirada optimista Tiene que ver con esto De que si tengo al Estado Y lo tengo ahí Tengo que aprovecharlo Y reclamarle Y exigirle No me puedo quedar En promesa O en queja O en crítica Así que bueno Yo espero que Después del 10 de diciembre Quien asuma Continúa un compromiso Hacia el cumplimiento Y la implementación De la convención Porque algo Que yo les dije Ayer a todos En la reunión Y lo repito La problemática La de la discapacidad En las personas Y en las familias Trasciende los gobiernos Porque pertenece a ellos Y pertenece a las familias Y a la persona Y vamos a vivir muchos años Con lo cual Vamos a pasar Distintos gobiernos No nos podemos quedar Esperando que un gobierno Nos solucione las cosas Tenemos que exigir Que todos los gobiernos Que vayan pasando Puedan comprometerse A lo que se han obligado De manera internacional Que es el cumplimiento Y la implementación De la convención ¿Y cómo se hace esto? Reformulando alguna Legislación Que ha quedado Un poco antigua Haciendo los ajustes Razonables Que hay que hacer Y promoviendo La difusión Y la capacitación Para el conocimiento De la discapacidad En sí misma Y con respecto A esto Y según Usted dice Tiene una mirada optimista ¿En cuánto tiempo Se puede dar Una integración total Y un trabajo En conjunto Entre Estados Asociaciones Y la familia? ¿En cuánto tiempo Usted cree Que podría ser total Esta integración Si se dan todos los pasos Como uno los imagina? Yo creo que La integración total No va a suceder nunca En función Por ahí Esto no es alentador Pero Creo que Estamos hablando Siempre de grupos minoritarios Históricamente Los grupos minoritarios Les ha costado Mucho tiempo Incluirse totalmente Creo que va a haber Una inclusión Paulatina Creo que Se ha hecho Mucho tiempo Mira En el año 48 Había una ley Que decía Que se estudiaba Escuela normal Y esto está En análisis De legislación Para personas Anormales E inadaptados Año 1948 Hoy estás hablando De educación inclusiva No pasó mucho tiempo Pero mira Todo lo que se hizo Entonces Poner un tiempo Pensar a veces En la utopía Del cumplimiento Total y absoluto Y no sé Porque quizás Porque pensar Que con el tiempo Va a haber más personas Con discapacidad Porque hay muchas personas Con discapacidad Que hoy no han sido medidas Y que tienen discapacidad Y que no sabemos Cuánto va a aumentar Ese porcentaje Que hoy tenemos Entonces Yo creo que Lo que hay que pensar Más allá En la utopía De que Bueno Me parece genial Lo que me has dicho Pero de pensar En la utopía De esto De cumplimiento total De ir cumpliendo Paso a paso Y en el día a día Porque si no Cometemos el error De dejar todo Para el futuro Futuro en el cual Quizás no estemos Entonces Comprometernos Los que estamos En el aquí y ahora Para que esto Realmente tenga La mejor El mayor Alto Calidad de vida Posible Para las personas Con discapacidad En un entorno De vida independiente Autónoma Incluidas en la sociedad Porque hay que No olvidarse de algo Son personas Y así que en el futuro A mí lo que me gustaría Es que quizás No habláramos de personas Con discapacidad Sino que una persona Una persona Bien Perfecto Bien Bueno Muchas gracias Elizabeth Por haber estado Con nosotros Acompanándonos Sabemos que se tiene Que ir hoy A Buenos Aires Nuevamente Pero seguramente Va a volver a San Juan Con otras actividades Y la última pregunta Para hacerle Usted habla de Inclusión Y que el crecimiento Y que el crecimiento De la discapacidad Y que a todos Nos puede tocar ¿No? En Argentina Y gracias al crecimiento De salud Hoy vemos que Hay personas Con discapacidades Adquiridas Luego de un accidente Luego de Ustedes han notado Un mayor incremento De personas nacidas Con discapacidad O de personas Que adquirieron Una discapacidad Con el paso del tiempo No, hay algunos Índices A tener en cuenta O sea, hoy Bueno, la sobrevida Hace que haya personas Que antes uno decía Bueno Es un adulto mayor Bueno, hoy puede ser Un adulto mayor Con discapacidad Porque una persona Con una demencia senil Con un diagnóstico De Alzheimer O similares Es una persona Que tiene una discapacidad Además de De estar transitando Entre comillas Tercera edad Después tenemos El grupo de personas Que no estaban Antes que no era impensable Que se pusieran A pensarse Como personas Con discapacidad Que son aquellos Cuadros graves De depresión Mezclados con A veces Alcoholismo O secuelas De drogadicción Trastorno bipolar Que quizás No han sido Diagnosticados Y han transitado Su vida El Asperger Mismo Muchas veces O sea Hoy se diagnostica Y se realiza Un certificado De discapacidad Pero hay muchos adultos Que han transcurrido Su vida Pensando que bueno Que no tenían Habilidades sociales Y que eran Entre comillas Raros Hay mucho accidente De tránsito Que deja secuelas Hay mucho accidente Laboral Que deja secuelas Y hay mucho Personas Muchos niños Con discapacidad Porque hay Lamentablemente Cada vez más Enfermedades raras Es un índice Muy importante Y también Los tratamientos De fertilidad Producen a veces Piensen hoy Que la edad De nosotras Las mujeres De querer Acceder a la maternidad Se ha corrido Y entonces Bueno El acceso Tardío Después de los 40 años Muchas veces Hace que las mamás Tengan que recurrir A tratamientos De fertilidad De alta complejidad Y a veces La prematurez Extrema Puede Hacer Que el niño Tenga una discapacidad Hay un aumento Sostenido Y preocupante En torno A todas Estas Situaciones Que vienen sucediendo O sea Que la capacitación Constante Es algo Es algo Que es imperiosa Es este Sí Hay que sostener Las capacitaciones Sí Muchas gracias A ustedes La invitación Muchas gracias Bien Bueno Nosotros hemos culminado Hasta aquí Llegamos entonces Con el diario 35 Usted no sabe Ya continúe Con la información De Con el diario 35